Los jóvenes sicarios que decapitaron y torturaron narcos, algunos de los miembros más temidos de los carteles son los sicarios, ellos hacen el trabajo sucio, nadie más quiere rivales, enemigos, políticos e incluso turistas, nadie está a salvo cuando un cartel tiene un objetivo en la espalda y este espantoso trabajo no solo lo hacen los hombres, muchas mujeres se han unido a las filas de los asesinos más notorios, incluso los niños están siendo entrenados y enviados para llevar a cabo ejecuciones violentas, ¿podrías imaginar que te arrebataran tu infancia incluso antes de que hubiera comenzado? El día de hoy vamos a hablar de los niños que matan y contaremos la historia del sicario más joven que decapitó y torturó a los narcos, prepárate para lo que estás a punto de ver, el 2 de diciembre del año 2010 uno de los sicarios de uno de los carteles mexicanos es detenido y arrestado mientras estaba tratando de salir del país, mientras los reporteros se reunían alrededor de la escena y la cámara comenzaba a rodar, el mundo entero miraba conmocionado cuando vislumbraron al niño que se había convertido en un temido asesino a sueldo, su hermana estaba con él y también había sido arrestada, acusada de ayudar a tirar los cuerpos de las víctimas de su propio hermano, cuando la policía registró encontraron teléfonos móviles que contenían las imágenes más aterradoras del joven asesino, el chico no llegó a su destino, hay demasiados niños operando para las mafias mexicanas que simplemente se aprovechan de los niños vulnerables para usarlos como mejor les parezca, se estimó en 2019 que alrededor de 30.000 niños son reclutados actualmente por los carteles para desempeñar roles como vigilantes y narcotraficantes callejeros, incluso usan estrategias peores para que los niños actúen como sicarios, la razón por la que apuntan a los jóvenes para hacer su trabajo sucio es su vulnerabilidad e inocencia, a menudo los niños que reclutan están desesperados y son susceptibles a la manipulación, los posibles reclutas son llevados a un campo de entrenamiento y son los actos de inhumanidad más horribles que se realizan, a menudo por niños de 10 o más años y todo en nombre del entrenamiento, los reclutas podrían pasar meses en las montañas aprendiendo todo lo que necesitan saber para convertirse en el sicario más duro y sanguinario que existe y el fracaso significa ciertos abandonos fallidos por muerte y aquellos que se salieron de la línea, enfrentaron el castigo final y a menudo fueron utilizados como práctica de tiro en vivo, los carteles encuentran a sus nuevos reclutas en las calles y bares y en casi cualquier lugar y algunos de ellos, por no decir que la mayoría ni siquiera saben el alcance total a lo que se están involucrando, hasta que ya estaban en el campamento y simplemente les dijeron que debían hacerlo y cuando el entrenamiento está completo los envían a completar misiones ganando potencialmente miles de dólares estadounidenses por semana, hay muchos sicarios jóvenes que han operado con los carteles, dejando a muchos niños pasando su infancia disparando balas en lugar de ver películas caseras, jugar, ir a la escuela, etc. Sus historias están llenas de tragedia. Saskia Nino de Rivera o fundadora de una organización llamada Reinserta, que trata de ayudar a jóvenes mexicanos en riesgo de alimentarse, ha descrito como carne de cañón a los niños menores de edad en situación de riesgo, realizó un estudio con jóvenes infractores y los resultados son muy preocupantes. De los 89 entrevistados, 67 afirmaron haber iniciado su vida delictiva entre los 13 y los 15 años, incluso algunos dijeron que estaban matando y disponiendo de cadáveres desde los 10 años. Aunque el mundo de los carteles es muy secreto, las historias de estos niños sicarios han surgido a lo largo de los años, así que echemos un vistazo a algunos de los más notorios. Rosario Reita, tenía solo 13 años cuando le quitó la vida a alguien por primera vez, un miembro del cartel le entregó un arma, se le ordenó dispararle a un hombre, apuntó y disparó, pero esto no lo horrorizó, de hecho luego dijo que realmente lo disfrutaba, era parte del cartel de los Zetas y antes de cumplir 17 años tenía un recuerdo personal de más de 30 víctimas. Reita nació en 1990 y creció en ambos lados de la frontera mexicana estadounidense, su amigo Gabriel Cardona le presentó al cartel del golfo, su compañero dice que tenía 15 años cuando el cartel de la droga de los Zetas los reclutó para matarlo, él era parte de un equipo secreto de sicarios compuesto por adolescentes estadounidenses que vivían en Lareo, Texas, ambos se convirtieron en parte de un equipo especializado de sicarios, todos eran de origen mexicano estadounidense, ninguno de ellos tenía donde ir después de vivir en hogares desestructurados y con familias abusadas en ambos lados de la frontera, tanto Reita como Cardona se convertirían en parte de una célula de tres sicarios junto con un miembro desconocido del cartel, pero no estarían estacionados en México, donde operaban los carteles, todos vivirían juntos en Lareo, les estarían pagando 500 dólares estadounidenses por sentarse y esperar la llamada de acción, el detective García que trabajó en el caso incluso llegó a decir que hay células durmientes en los Estados Unidos por cada vez que toman una vida, serían recompensados con miles de dólares estadounidenses y kilogramos de narcóticos, podrían ganar aún más, para objetivos más importantes, Cardona pronto atraería la atención de la policía después de una serie de asesinatos en Lareo donde siete personas fueron asesinadas sin piedad, al principio la policía pensó que estaban relacionados con pandillas, pero cuando mataron a un hombre inocente, la policía encontró la evidencia que necesitaban para llevar a sus asesinos ante la justicia, la muerte de nueve flores llegó demasiado pronto, su vida fue interrumpida por un sicario adolescente siguiendo órdenes, este era un caso de identidad equivocada en el vehículo de huida del presunto tirador, encontraron huellas dactilares tontamente dejadas en un paquete de cigarrillos y cuando descubrieron la identidad del asesino, la policía se dio cuenta de que los sicarios del cartel mexicano ahora vivían y trabajaban dentro de los Estados Unidos, Cardona fue aprengendido y eventualmente se declararía culpable de la muerte de siete personas y conspiración para secuestrar y matar, en ese momento logró escapar de la justicia al principio, pero pronto comenzó a sospechar que sus propios jefes lo querían muerto, vivió con miedo, decidió que lo mejor era entregarse, así que mientras estaba en Monterrey, en otro golpe llamó a la agencia antidrogas de los Estados Unidos y se entregó a las autoridades, Cardona fue sentenciado a 80 años y aunque se declaró culpable de dos asesinatos, recibió dos sentencias de 30 y 40 años, no solo su infancia estaba en camino de acabar, sino que también pasaría el resto de su vida adulta dentro de una celda de prisión y su historia en un cuento con moraleja increíblemente aterradora e inquietante en muchos niveles, y como dije al principio, Rosario terminaría siendo asesinado por el cartel. Edgar Jiménez Lugo, nació en San Diego, California en 1994, aunque nació en los Estados Unidos, él creció en México y su crianza no fue feliz, viviendo en la pobreza, Edgar no tenía nada que esperar y muy pocas perspectivas, sus padres David y Yolanda habían tratado de ganarse la vida, pero eran adictos a las drogas y era tan mala la situación que cuando Edgar nació encontraron rastros de cocaína en su sistema, la vida familiar fue tan traumática que Edgar y sus hermanos fueron enviados a vivir con su abuela cuando solo tenía 18 meses, era un niño brillante en la escuela, querido por sus maestros por su comportamiento, pero cuando tenía 11 años su hermana le presentó a El Negro y su vida cambiaría para siempre, fue reclutado por el cartel del Pacífico Sur, aunque Edgar luego afirmó que fue secuestrado y obligado a llevar a cabo asesinatos, sus dos hermanas ya estaban trabajando para el cartel y Edgar se unió a ellos, se convirtió en uno de los sicarios más jóvenes y notorios, lo llamaron El Ponchis, debido a su habilidad para llevar a cabo asesinatos de manera sigilosa y su caso vendría a resaltar la tendencia creciente en niños utilizados como sicarios del cartel, luego decapitaba a las víctimas, les cortaba el cuello y los golpeaba, eran evidentes casos de tortura, incluso firmaba sus crímenes y fue este metraje lo que llamó la atención de la policía, Edgar se escondía en una casa en Tejalpa con otros miembros del cartel y una semana después de que Edgar publicara un video en YouTube que mostraba que él decapitó a un hombre con un palo de madera, la policía irrumpió en la casa, seis personas fueron arrestadas pero Edgar logró escapar, eso fue hasta que intentó escapar del país y fue apreendido en camino al aeropuerto, la prensa mexicana lo entrevistó en lo que muchos dijeron después de una falta impactante de atención adecuada para un sospechoso que era tan joven y aún así respondió a sus preguntas de una manera casual, sin inmutarse por sus propias obras, el negro es Julio Padilla, un narcotraficante con reputación que, según las autoridades ha estado luchando por el control del tráfico de narcóticos en Morelos, la hermana de Edgar estaría saliendo con Padilla, ella era parte de una pandilla conocida como Las Chabelas, cuyo único trabajo era deshacerse de los cuerpos de las víctimas ejecutadas en las autopistas y calles de México, él se jactaba abiertamente de que le pagaban 3 mil dólares por golpe e incluso afirmaron que a menudo elegían víctimas inocentes para demostrar que nadie estaba a salvo, esto inició una investigación por parte de las autoridades mexicanas que condujo al eventual arresto de las hermanas de Edgar, pero este caso de Edgar solo resulta un problema que había dejado a muchos jóvenes temerosos, de por vida tanto física como mentalmente, es un paralelismo interesante, el hecho de que Cardona y ahora Edgar hayan servido 3 años con el cartel antes de ser arrestados o entregarse, desfilaron ante las cámaras inmediatamente después de su arresto, admitieron sus crímenes y todos los detalles sangrientos ordenados y cómo fueron explotados con un frenesí a nivel extranjero, hay mucha indignación de que alguien tan joven pudiera ser responsable de actos criminales tan impactantes, pero la indignación sería peor cuando finalmente fuera sentenciado bajo la ley de México, debido a su edad Edgar solo recibiría 3 años de prisión que es lo máximo que podría recibir, para el año 2013 él era un hombre o niño libre, ya que solo tenía 17 años en ese momento, una vez más llegó a los titulares en todo el mundo e incluso en un país devastado por años de violencia alimentada por carteles de drogas, fue una escena impactante en México, hace 3 años un adolescente estadounidense con cara de niño acusado de trabajar como sicario para el cartel de la droga del pacífico sur fue exhibido frente a los periodistas, Edgar Jiménez Lugo tenía solo 14 años cuando se filmó este video, Jiménez Lugo conocido por el apodo del Ponchis, juntó detalles espantosos de su vida en el crimen organizado, su liberación fue tan televisada que fue rápidamente deportado a los Estados Unidos y trasladado en avión a San Antonio, Texas, donde desapareció y volvió a la sociedad estadounidense. Los funcionarios en aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos dicen que ayudaron a facilitar su regreso, pero dicen que las leyes de privacidad prohíben que la agencia divulgue más detalles, el Ponchis nació en San Diego, es ciudadano estadounidense, cumplió su sentencia de prisión y no enfrenta ningún cargo penal en los Estados Unidos, por lo que es libre de moverse como cualquier otra persona. Su liberación una vez destacó el problema de los carteles que contratan niños como asesinos, entre 2000 y 2009 se estima que 21.000 niños fueron asesinados en México, mostrando la cruda realidad de cuán salvajes son los carteles, estos niños nunca recuperarán la juventud que han perdido, personas como Edgar habían sido tan condicionadas para matar que es probable que nunca vuelvan a llevar una vida normal. Incluso cuando sean liberados en la sociedad sin una solución clara a la vista. Cuéntanos su opinión sobre los jóvenes sicarios en los comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este, hasta la próxima.